Hola a todos, bueno ya saben que el día de ayer ya subimos a nivel 6 Pues Gracias a esto ya tenemos otra incubadora Y pues vamos a ver Si podemos hacer Eclosionar dos huevos Pokémon, ya los pusimos el día de ayer No sé si la distancia que vayamos a recorrer Tanto día como de regreso vaya a cumplir los 5 kilómetros En dado caso de que yo vea que va a faltar unos 100 kilómetros O 500 de diferencia, pues a lo mejor caminaré un poquito más Y a ver si hoy mismo podemos hacerlos eclosionar Son dos huevos de 5 kilómetros, se supone que podríamos conseguir algo bueno A ver si sí Y la verdad no creo poder conseguir ningún gimnasio Pokémon Porque miren este Un Vaporeon Y un Arcana y la verdad Ninguno de los Pokémon que tengo puedo Voy a poder Capturarlo De este lado tenemos Un Electabuzz No, en serio Wow Un Lapras Con nada En serio Con nada de lo que tenemos Vamos a poder deshacernos De ningún gimnasio O bueno En este caso Pues somos igual del equipo azul Pero No creo poder Vencer a ninguno de los Pokémon Para obtener puntos Y poder colocar Uno de los míos La verdad va a estar canijo Bueno este Bueno este Bueno igual Sería posible Pero también Necesitaríamos un buen Pokémon La verdad No mames Pinches chingaderas Mira lo que pasó Intenté venirme caminando desde allá Para grabar los Kilómetros de la distancia Porque iba a clasionar unos huevos Y se cayeron los servidores Wey Que mal pinche pedo Miren mija Miren Ay Que pinches Mamadas Que se caen los servidores Ahorita Justo que tenía pensado Caminar un buen rato Para clasionar los huevos Pasa eso Ay que alivio La verdad Ya me pude conectar A los servidores Vamos a seguir caminando A ver si Pues si Terminamos clasionando los huevos Ahorita pues de menos Ya Me alcanzó mi canal Como pudimos escuchar Hace un momento De hecho Viene con sus Tramos a las perras A nuestras buenas Perras guardianes Miren Charlotte Chitana Vengan si cortas A ver si Con las perras Acompañándonos Este Tenemos más suerte Y atrapamos A algún otro Pokémon En el primer La primera hora Que estuvimos Cominando No apareció Mucho Apareció Un ratata Y un pichi A ver si ahorita Podemos atrapar Algo diferente La verdad Aunque no lo quiera Creo que este video Va a ser De registrar Solamente Puras Pokeparadas No aparecen Muchos Pokémon Y nos estamos Llenando De puras Pokeball Revivir Pociones Unos cuantos huevos Hasta ahorita No me ha aparecido Ningún huevo De 10 kilómetros Creo No No Tenemos de 2 Y de 5 Y bueno Ya le bajamos Un poco La distancia A uno De los huevos Ahorita en ese momento Yo estoy agitado Porque Tuve que correr Para registrar Las Paradas Miren que bonito Mis perras No me pierden La vista Chitara Bueno Ahorita ya se Enmovo con un perro Mi perra es brava Cualquier perro Que vea Se le quiere aventar Miren Dejame en paz Está más chiquito Que tú No seas culera Vengan Bueno Ya llevamos Un buen rato Esperando Aquí afuera Del hospital Y la verdad Ya no No hambre Nos vamos a chugar Unas buenas tortas De tamal Ahorita ya nos Nos están preparando Las Dami Porque si la verdad La vida de entrenador Pokémon Es cansada Y da mucha hambre En serio Aunque uno no lo quiera Esto va a seguir siendo Un video de Puras Paradas Pokémon Seguimos caminando Como si nada Y no aparece Ningún Solo Pokémon Espero que no sea El hecho de Aún no actualizar La aplicación En este teléfono Aún sigo teniendo La versión 0.29.2 Cuando ya está La 0.3 Espero que no sea Por eso Que no me aparecen Muchos Pokémon El primer Pokémon Capturado Y puta Termina siendo Un Zubat Que vida tan más Corel Un Zubat Después de ese ¿Cuántas? Bueno Más que cuántas horas ¿Cuántos metros Hemos recorrido? Y sale un Zubat ¡Ay! ¿Metros o kilómetros? ¡Metros! No llevamos kilómetros Bueno Ya vamos De regreso a la casa Las perras Bien contentas Porque salieron A pasear Yo un poco decepcionado No conseguimos mucho Creo que Capturamos Tres Pokémon Algunos Fueron Pidgeys Creo que fueron Dos Pidgeys O tres Y un Zubat Fueron muchas Porque paradas Oye güey ¿No le pediste Un Parasuchio? No ¿Para qué? ¿Para qué? Porque quiero Tenderle Cuanto Otra Que está Tenderle Opérame Puta A veces que habían salido Dos Pidgeys Y uno se fue Bueno Por el día de hoy Ya acabó la captura No conseguimos Muchas cosas De hecho A ver en el diario Fueron un buen De paradas Pokémon Fueron Tres Cuatro Cinco Seis Seis Pokémon Y un buen De paradas Pero bueno Si les gustó El video Dejen un like Suscríbanse al canal Déjenme en los comentarios Que les gustaría ver No sé Que les hiciera A lo mejor Alguna guía Les explicara Cómo Instalar la aplicación Que les digo Que utilizo Para jugar Para jugar En computadora Con otra Cuenta Y Nos vemos En la siguiente Gracias por ver El video El video El video